Oye, quiero saludar a mi primo Luis y a su esposa Yona allá en Maracaibo, en Maracaibo, entonces quiero saludarlos con un cortico de esta canción hermosa y bueno, espero que les guste. Gracias por ver el video. No me lo repita, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel, un par de pijamas, jabón, zapatillas, un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repita, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella la espalda soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar, el libro de besos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que heridas de mi propiedad, las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duela más, nunca más. Ahora me voy, no me lo repita, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa, me cabe la vida, con ella la espalda soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. Bueno, ya, 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 oye, bueno, espero que me envían, aunque sea una repita de queso, allá de Venezuela, entonces, espero que les haya gustado.